¡Suscríbete! Muchísima suerte, porque a continuación conocemos el primer número seleccionado, muy atentos todos, porque este es 65, segundo número. Atentos, porque este es 84, tercer y último número ganador, es el 66. Repito una vez más, los tres números ganadores 65, 84 y 66. Muchas felicidades. Mi queridos jugadores de premiados, ¿cómo están? Les saluda Karen. Y les recuerdo que pueden pedir premiados mix en cualquier punto de venta loto a nivel nacional. Y antes les comento, amigos, que en esta linda tarde los dos números favorecidos fueron el 74 y el 48. ¿Qué dirá tu suerte en esta noche? Conocemos el primer número ganador y su primer dígito es el 3. Segundo dígito es el 7. Primer número premiado, 37. A continuación conoceremos el segundo número ganador y su primer dígito, 2. Segundo dígito es el 3. Segundo número premiado es el 23. Repito, los dos números afortunados de premiados en esta noche son el 37 y el 23. ¡Felicidades! Amigos, antes de comenzar les comento que en la mañana el número ganador fue el 76, su símbolo de sueños palomas. Y en el sorteo de las 2 de la tarde el número favorecido fue el 11, su símbolo de sueños perro. Y con este se entregaron más de 4 millones de lempiras. Y como ustedes observan en su pantalla, en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Y en esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y forma el número ganador. Pero ¿qué les parece si me acompañan a conocer el número ganador de esta noche? Su primer dígito es 5. Segundo dígito es 4. Número ganador de la diaria es el 54, su símbolo de sueños licor. En el cuadro del cuerpo representado por la axila derecha, carta astrológica Leo. Otros números relacionados 68 y 92. Repito nuevamente el número ganador 54, su símbolo de sueños licor. Muchas felicidades. Y antes de finalizar amigos, recuerden que mañana es noche de cuádruple sorteo y 800 mil lempiras están en juego. Así que no pierdan más su tiempo y compre ya su boleto por tan solo 10 lempiras. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos un feliz fin de semana.